Y a las 7 y 50 minutos de la noche nosotros cambiamos de tema y ahora hablamos de una caracterización, de una información que entregó la Secretaría Distrital de Movilidad durante este jueves acerca del visitaxismo acá en la capital del país. La información fue recopilada entre enero y abril de este año e incluye el número de vehículos que está operando acá en la ciudad, las características de la población que se dedica al visitaxismo y los lugares de la ciudad en los que se presta este servicio. En el siguiente informe les contamos todos los detalles de esta noticia. Uno de los indicadores más representativos tiene que ver con el crecimiento del número de visitaxis en la ciudad. Actualmente operan 4.646 de estos vehículos. El 51% funciona con motor a combustión, el 40% es no motorizado, el 6% con motor eléctrico y el 3% con pedaleo asistido. Lo único que les hemos dicho a los visitaxistas es que no pueden usar motor y los controles que se hacen todas las semanas en las principales zonas tienen que ver con que no utilicen motor. Igualmente en Bogotá hay 3.296 propietarios, 4.170 conductores y 83 coordinadores de ruta. De las personas caracterizadas, 592 son adultos mayores y 868 mujeres. Y cerca del 27% de las personas censadas que son conductores son inmigrantes venezolanos. En cuanto a las condiciones socioeconómicas de la población, se pudo determinar que el 90% tiene esta actividad como única fuente de recursos, el 52% pertenece al estrato 2, el 84% no cotiza pensión y el 37% no está afiliado a ninguna EPS. Existe un tema que nos preocupa y es que se cobre en ocasiones por el uso del espacio público que no debería cobrarse. Es una de las cosas que estamos investigando y que obviamente queremos erradicar de una operación ya más organizada. Las localidades de Bosa y Kennedy concentran el 63% de la operación del visitaxismo en la ciudad. También hay bastante presencia en Suba. Gracias.